Hey que onda, este es el primer video de una serie de videos que eventualmente voy a llamar videos que tengo que hacer para pasar el semestre hoy vamos a hablar de la bipolaridad y hay un chorro de cosas que ver, así que hay que empezar ya bueno, como ya había dicho, el tema de hoy va a ser bipolaridad y vamos a hablar sobre que es, los tratamientos, quien lo padece, los síntomas consejos para adultos, para niños y pues, hay que empezar de una vez porque yo no tengo mucho tiempo el trastorno bipolar consiste en cambios en el estilo de ánimo que oscila entre dos polos opuestos alternando entre depresión, manía e hipomanía dentro del trastorno bipolar, estos cambios son exagerados o totalmente fuera de lugar en relación a los acontecimientos que están teniendo lugar en sus vidas y afectan a su conducta, pensamiento, sentimientos, su salud física y el funcionamiento general de estas personas la depresión es un trastorno del estado de ánimo de las personas se caracteriza porque impide que las personas que la padecen disfruten y se interesen por la vida en general se manifiesta por presentar episodios frecuentes de tristeza pérdida de motivación, cansancio físico disminución de la atención y concentración trastorno del sueño y del apetito sentimientos de inferioridad y pérdida de autoconfianza estos síntomas pueden durar dos semanas o más la hipomanía es un síntoma del trastorno bipolar en los que la persona se encuentra particularmente exaltada, eufúrica y irritable esta reacción es una forma leve de un episodio maníaco ¿y cómo podemos detectar la hipomanía? pues, se determina la hipomanía cuando la persona ha presentado los comportamientos específicos por más de una semana y esto le conlleva problemas significativos en su lugar de estudio, trabajo o social este trastorno suele presentar los siguientes síntomas distracción insomnio grandiosidad fuga o volatilidad de las ideas actividad alta elocuencia e inconsciencia el trastorno bipolar se origina en una parte del cerebro en la cual los neurotransmisores no funcionan correctamente o lo hacen de manera diferente a la de una persona normal los neurotransmisores que pueden estar fallando son la dopamina serotonina y norepinefrina el trastorno puede estar en un modo pasivo es decir, dormido o apagado hasta que alguna circunstancia lo hace activarse como ya habíamos mencionado la depresión es uno de los síntomas de este desorden pero además en otros momentos los que padecen en la bipolaridad tienen episodios de manía la manía es como una depresión invertida en un episodio de maníaco hay una aceleración en la intensificación de los pensamientos y de las emociones es decir, todo se siente más intensamente en un episodio de manía las personas pueden hacer cosas de las que se pueden arrepentir de su estado de euforia por ejemplo reaccionar con hostilidad o agresividad cuando alguien les contradice o intentan calmar causando así problemas con familiares y amigos cuando los niños presentan la enfermedad se les llama trastorno de bipolaridad de aparición temprana y a comparación de los que presentan los adolescentes y adultos este tipo de trastorno puede ser todavía más grave es difícil diagnosticar a un niño puesto que varios síntomas se pueden confundir con características propias de la infancia estos síntomas pueden ser alteraciones del estado de ánimo humor eufórico e irritabilidad o depresión y tristeza con llantos otros síntomas son la desobediencia la dificultad de atención y empezar actividades que no se acaban estudios recientes aseguran que entre el 3 y el 6% de la población mundial parece mostrar algún tipo de inestabilidad anímica de sus formas menores severas si a estos casos le añadimos las cifras de quienes padecen el trastorno bipolar alcanzamos una cifra del 5% que abarcaría la totalidad del espectro de los trastornos afectivos cuando el paciente sufre de depresión bipolar se notarán los siguientes cambios hay una pérdida de interés falta de ilusión dificultad para realizar cualquier cosa reclusión en hogar y profunda tristeza debido a que son adultos es importante recordar que aún con este trastorno las personas son capaces de formar relaciones y tener parejas y al tratarse de un trastorno que afecta las emociones es innegable que tenga un impacto decisivo sobre las relaciones afectivas la pareja de un bipolar tiene un papel importantísimo en el equilibrio y estabilización del paciente pudiendo ayudarle a aceptar y controlar el trastorno uno de los pocos estudios clínicos existentes sobre el comportamiento de parejas en la que uno de los miembros es bipolar resumían sus conductas y actuaciones en el siguiente modo hay una fuerte necesidad de dependencia hay un deseo individual un dominio del paciente sobre su conyugue quien a su vez manifiesta pasividad el paciente bipolar tiende a tratar a su pareja como si fuese un objeto de su propiedad ambos se inclinan a manifestar que su relación es completamente armoniosa pseudo perfecta negando cualquier evidencia contraria hay una gran variedad de tratamientos y medicamentos para tratar este desorden sin embargo antes de hablar de los medicamentos es importante que el paciente diagnosticado con un trastorno de estado de ánimo tenga en cuenta el siguiente decálogo sin tratamiento adecuado el paciente bipolar tendrá entre 12 y 15 episodios la probabilidad de tener un único episodio es inferior al 10% la medicación no asegura que proteja a los bipolares al 100 de una recaída la necesidad de un diagnóstico es rápido y preciso nunca, jamás, bajo ningún concepto debe dejar a la medicación no es posible sustituir a los fármacos algunos de los medicamentos que toma el bipolar precisan de controles médicos que miden sus niveles de sangre ahora bien comencemos con los medicamentos y los tratamientos optimizantes son sustancias que reducen la frecuencia de las recaídas así como su intensidad consiguiendo mantener al paciente estable compensado y representan la base del tratamiento del trastorno bipolar con el tratamiento optimico el 15% de los pacientes se recuperan totalmente entre el 50 y 60% se recuperan parcialmente y solo el 30% se cronifican antidepresivos son necesarias hasta al menos dos semanas de aumento paulatino para que el antidepresivo tenga un efecto óptimo cualquier antidepresivo debe ser suspendido gradualmente cuando el estado de ánimo se haya estabilizado debido al riesgo que corren los bipolares de sufrir una descompensación hacia el otro polo terapia electroconvulsiva la terapia electroconvulsiva es todavía en la actualidad un tratamiento válido para ciertos casos tras 50 años de uso clínico fue la primera terapia eficaz en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas bueno eso es hasta ahora lo que sé de bipolaridad espero les haya gustado realmente aprendí mucho haciendo este video y pues para más informaciones voy a dejar un link abajo en la descripción y pues espero les haya gustado tal vez se haga más videos para pasar mis materias en el futuro hasta ahora esto es todo ¡Gracias! ¡Gracias!